Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Serrano, profesor de aproximación al currículo y didáctica de las ciencias sociales y durante estos dos meses, ocho sesiones online, dos presenciales, pues vamos a desarrollar ciertas miradas, aproximaciones y aprendizajes a la didáctica de las ciencias sociales y a también distintos significados que nos podemos encontrar o que podemos desarrollar en ese aspecto que llamamos currículo. Vamos a hacer el inicio de clase. Vamos a ir aceptando la llegada de todos los compañeros. Como sabéis, la clase estará colgada posteriormente. A ver, aquí, Jorge, por ejemplo, los exámenes. Ya hemos empezado por el tema de la prueba. Como sabéis, el día 30 tenemos una prueba tipo test, 30 preguntas, 4 opciones cada pregunta y entonces habrá que tratar de controlar, valorar, evaluar que los compañeros han adquirido ciertas nociones tanto de currículo, de estrategias didácticas, a la hora de evaluar, ir a la biblioteca, etc. Donde sí que tendremos mayor capacidad de desarrollo y de personalizar nuestra formación y nuestra acción serán las tareas. Vamos a ir desarrollando un poquito la clase. El tema de las tareas, con su rúbrica, con su esquema organizativo, lo tendréis colgado a lo largo de la próxima semana. Ayer ya las indiqué, hoy volveré un poquito a recordarlas, pero no las he podido moldear o estandarizar entre el lunes y hoy. Como sabéis, mañana realizamos una visita didáctica a Liverpool con los alumnos. Soy profesor en la Asunción, aquí de Elche. Volveremos el lunes y, por lo tanto, a partir de la próxima semana lo tendremos en la web. ¿Qué más? Tenemos seminarios. La próxima semana ya anuncio que tenemos seminarios. Si no hay ningún problema, martes, miércoles y jueves son presenciales para todos los que puedan venir. Significa un 10% de la nota. Pero ahora vamos a dedicarnos a este aspecto. Cualquier duda sobre seminarios, pues le dais un telefonazo a Natalia, por ejemplo, o me escribís un correo. Y todo ello no solamente es para aprobar, sino sobre todo aprender. Ayer en la clase de presentación, cuando digo ayer es el día anterior, que titulamos Serendipia, ese proceso de descubrimiento, pues ya dijimos que los seminarios otorgan o aportan un valor muy importante para cada TFM o para cada programación didáctica, porque significan personalizar cada documento, cada programación, cada currículo que pasa por vuestras manos debe tener vuestra identidad, vuestra identidad docente. Y por lo tanto, creo que es una muy buena oportunidad que aprovechéis tanto ese seminario de patrimonio de protección cultural, patrimonial, la coeducación, la normalización lingüística, ¿qué más tenemos por ahí? Las transacciones de conocimientos entre profesores de primaria y secundaria. Y también la construcción de la memoria histórica desde la cátedra peribarra. Luego ofreceremos también dos seminarios más para los compañeros de música, que aún no lo hemos cerrado. La idea es que sea para finales de febrero. Ya sé que hubo un compañero, lo tengo por aquí anotado, que me dijo que le venía mal, pero bueno, trataremos de hacer lo posible para todos. A ver, no le venía demasiado bien a Ruiz Vegara, pero bueno. En la medida de lo posible, trataremos de hacerlo un poquito antes de que él tenga que marcharse. Bueno, estamos entonces arrancando. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos brevemente la presentación del lunes pasado, por si algún compañero no pudo asistir. Rápidamente, toda una declaración de intenciones sobre lo que significa este curso, este máster de profesorado y también lo que significa la educación en el siglo XXI. Todo un proceso de constructivismo o de aprendizaje azaroso o no, porque debemos evitar las piruetas, debemos evitar las ocurrencias y tratar de otorgar a este oficio la mayor profesionalidad posible y por lo tanto evitamos las, como hemos dicho, ocurrencias y tratamos de hablar de proyectos, planes, actuaciones que tengan un desarrollo anual, bianual, trianual y sobre todo una evaluación. Todo lo que no se evalúa, se devalúa. Asimismo, el subtítulo de esta presentación se llamaba, como sabéis, Educación y Democracia en honor a una obra publicada por John Dewey, el pedagogo norteamericano que hace 100 años lanzó esta provocación al sistema educativo victoriano, normativo, que creo que todavía sigue en vigor, sigue en valor y también es bastante desconocido por nuestra comunidad educativa más inmediata. Entonces, tomémosla como referente, podéis descargar la obra, podéis leer artículos, os invito a que lo realicéis y todo ello, claro, alguno quizá diga, oye, yo soy de música, yo soy de historia. Bueno, como sabéis, Daniel, Emilio, Iván, Jesús, Jorge, Lluís, María, Natalia, Virginia, Trinidad, Santiago, Yaiza, no puedo ver a ninguno. Entonces, perdonad que haya empezado tan rápido, quizá somos todos de historia, ¿verdad? Creo que había algún compañero de música, creo que tal vez Virginia, si no me falla la memoria. ¿Y quién más? Vamos a ver, Juan Antonio no está, ¿quién más? Yo de música, Raúl también es de música, Virginia, ah, de historia del arte, muy bien. Y Daniel, muchas gracias por las narrativas personales que habéis comunicado, que me habéis hecho llegar, muchas gracias, porque tiene un valor muy interesante a la hora de investigar el por qué queremos dedicarnos a esta profesión. Igual que, mamá, quiero ser artista, pues quiero ser profesor. Esta frase de quiero ser artista, hola Trinidad, hola, hola. Bueno, Iván, pues cuando la tengas, me envías por qué quiero ser docente y qué tipo de educación es la que me gustaría encontrar en las aulas. Trinidad, ve dándole a las teclas, igual tienes algún permiso cerrado de audio, ¿vale? Porque creo que el resto de compañeros sí que puede escucharnos. Bueno, pues poco a poco, Emilio. Perfecto, Trinidad, ahí estamos. En la medida de lo posible, vosotros, cuando queráis hablar, tratar de, en los iconos que tenéis por ahí, darle a la opción de audio, porque, que yo sepa, todo el mundo tiene, bueno, estoy dando ahora opciones, no sé. Lo que pasa es que cuando queráis hablar, levantad la mano, porque si no, hablaremos todos a la vez y va a ser un follón. El PowerPoint lo tenemos aquí colgado. También Natalia lo tendrá en la opción de materiales de la web. Ahora, luego, quiero compartir la pantalla para que veáis lo mismo que veo yo y, por lo tanto, tratar de controlar este territorio digital, que son tantas pestañas, tantos recursos, y ya sabéis, ante cualquier duda, sin ningún problema, pues, os ponéis en contacto con Natalia o conmigo. Conmigo, pues, hasta el martes va a ser complicado que pueda atenderos como Dios manda. ¿Vale? Aquí Jesús Nicolás. Bueno, adelante. Bueno, pues, todos estos títulos, enlaces, dan mucho más de sí. Si os dais cuenta, en ocho sesiones online, dos presenciales, el apartado teórico queda muy sesgado, muy reducido, lo que debe ser toda una formación teórica y práctica sobre la didáctica de las ciencias sociales. También debo decir que sobre música, historia, geografía, o historia del arte, no vamos a aportar aquí una formación epistemológica. ¿Vale? Es decir, no vamos a ir hacia un... clases de contenidos enciclopédicos, ni contenidos epistemológicos, como estoy diciendo. Así que realizaremos alguna aportación cuando tratemos de observar o analizar el mismo hecho histórico o musical desde algún otro punto de vista, para dar ese enriquecimiento didáctico en el aula. Aspectos como qué es la historia o qué es la música, qué es un eje cronológico, qué es un esquema... Es decir, aspectos didácticos básicos, primarios, creo que los doy por supuestos o por hechos. Es decir, aunque estemos en primero de la ESO y los alumnos no sepan lo que es un eje cronológico, creo que es un instrumento elemental y básico. Otro aspecto con mayor calado, con mayor profundidad o mayor argumentación de aprendizaje es, por ejemplo, el uso del porfolio o el uso de la rúbrica. Y estos aspectos, el valor del porfolio, la rúbrica, el diario de clase o el uso de las TIC de forma adecuada, creo que tiene un carácter transversal e interdisciplinar que podemos aprovechar tanto los compañeros de música como nosotros de historia, antropología, sociología, filosofía, etc. Es decir, vamos a realizar aquí aproximaciones de contenido didáctico, de contenido también curricular. Ya dijimos el lunes que aunque se oferta como dos asignaturas o tenemos ahí una conjunción que puede separar, para mí une los dos significados. Son dos asignaturas en una, porque por una parte tenemos el currículo y los significados de currículo a los cuales hoy vamos a dedicar parte de la sesión. Sin embargo, la didáctica está íntimamente vinculada al currículo. Y es más, todas las acciones didácticas que desarrollamos en el aula deben estar justificadas también curricularmente. Por lo tanto, el corte, el poder deslindar estos dos aspectos, creo que es un gravísimo error. Un gravísimo error y esa situación, desgraciadamente, la observamos en las prácticas diarias de aula de secundaria. ¿Cómo? Pues en ese currículo real y oculto que se observan en las aulas, la práctica docente es absolutamente tangencial a la innovación o las novedades que nos marca la ley. Luego el 11, como sabéis. Entonces, vamos a realizar una aportación reflexiva, de investigación, de reflexión permanente para ver si entre todos vamos generando eso que nuestro amigo Fulan, el investigador Michael Fulan, denomina Capital Profesional. A ver, Fulan y su obra Capital Profesional que lo tenemos desde hace muy poquito tiempo en... ¿Eso quiere decir que tendremos dos exámenes de respuesta múltiple? No, eso quiere decir que tenemos un examen de 30 preguntas y que hace referencia a las ocho sesiones que tenemos aquí preparadas de carácter semipresencial. ¿Vale? Y como sabéis, de carácter, la última sesión presencial la tendremos 11 de abril del 2016.